Música Hola TechDroidians, espero se encuentren muy bien Bienvenidos a nuestro canal de TKRC Y en el video de hoy les voy a enseñar una aplicación con la cual Ustedes van a poder descifrar las contraseñas De algunos routers o modems Wi-Fi, esta aplicación se llama RouterKagen, no se encuentra en la playístola Tienen que descargar ya bien sea por Aptoide o por Blackmark Y es la aplicación que yo Más utilizo para este tipo de cosas Esta aplicación funciona muy bien con routers O modems infinito, no mega red Con los Excel no mucho, pero uno que otro si Y es cuestión de que vayan probando No les aseguro que funcione en todas las redes Pero mientras vayan probando van a ver que una u otra Si funciona y es la única que yo utilizo Porque verdaderamente considero que es la mejor Y la más fácil de usar No les puedo hacer un ejemplo aquí de como funciona porque no hay muchas Redes por donde vivo, así que grabé un video Y se los voy a proyectar y mientras les voy a ir explicando Como funciona, así que Vamos a empezar Como pueden ver vamos a entrar ahorita a la aplicación Es esa que tenemos ahí, RouterKagen Ok, entonces una vez que entramos Se divide en apartados Por ejemplo aquí en soportado y nos muestra Todas las redes que es posible descifrar O que en teoría podría De ahí si nos desplazamos hacia abajo Nos da dos opciones más Como las de probablemente ha soportado Y las de no soportado De ahí si entramos en el menú de ajustes Tenemos Estos ajustes como pueden ver ahí Que ustedes los pueden configurar Ahí los pueden ver una vez que la descarguen Una vez que entramos a una red y nos da este mensajito Es que probablemente no nos va a conectar Porque es diferente El SSID Entonces como pueden ver aquí Ya cuando le damos a autoconectar Por la barra de notificaciones Nos dice que está esperando Que el proceso termine Y pues tendríamos que esperar A que pruebe la contraseña Y como pueden ver la está probando Sin embargo como dije Como nos dio ese mensaje Es muy probable que no funcione Y como pueden ver ahí me dice Error sin claves correctas Así que ahora vamos a probar otra Igual me dio ese mensaje Lo más probable es que no funcione Igual en esta Aquí ya me dejó Vamos a ver si esta funciona Ahí me dice que es la clave correcta Así que nos vamos a ir al wifi Para verificar a los ajustes En ocasiones aunque les diga Que es la clave correcta En ocasiones no funciona Entonces es estarle probando bastante Para ver cual funciona y cual no En este caso pues parece que no funcionó Como dije este video lo grabé en otro lado Porque aquí en mi casa no se puede Ahí probé esta Esta me parece que si funciona Ahí me dice que es la clave correcta Me voy a los ajustes del wifi Buscamos la red Igual la contraseña la pueden copiar y pegar Si gustan en vez de ponerlo de autoconectar Y ya ahí me dice conectado Como pueden ver ya tengo señal por acá arriba Entonces lo que traté de hacer aquí era Mostrarles que ya tenía conexión A wifi pero O internet ya Sin embargo tenía muy poca señal Entonces no agarró Desgraciadamente Así que El punto es que ahí la red Ya funcionó Entonces amigos como les dije En ese punto ya tenía yo La clave del wifi O del router O del modem Como le llamen ustedes Sin embargo Porque tenía muy poca recepción No me llegó Y no pude mostrarles que funcionara Sin embargo Si funciona Una vez que ya les dice conectado Y ya los conecta al router Si les da la señal Entonces No van a tener problema alguno Por acá tengo la aplicación Y como les dije en este caso No puedo mostrarles Porque como ven No hay nada de redes En donde yo vivo Esta es la red A la que yo estoy conectado Y de hecho esta es la contraseña Que yo tenía Sin embargo Hace mucho tiempo la cambié Entonces por eso pues no serviría Como pueden ver aquí Me da los no soportados Y los ajustes y demás Pero el punto es que una vez Que ustedes entren No les de ese mensaje Y le den a autoconectar Y les diga que es la clave correcta Normalmente siempre funciona Como dije En algunas redes No funciona Aunque les diga Que es la clave correcta No logra conectarse Pero en la mayoría de los casos Si Incluso tienen una opción aquí Para guardar la contraseña Si quieren guardarla Y si mantienen la contraseña pulsada La pueden copiar Ahí nos dice Que se ha copiado Al portapopeles No se si pudieron ver muy bien Pero bueno El punto es que esta aplicación funciona Pero lo que tienen que hacer Es estar probándola Con varias redes Para ver con cual es capaz De conectarse Pero de que funciona Si funciona Como les dije Con redes infinitum Con redes Mega red Con esas es muy probable Que si les funcione Como pueden ver aquí Yo tengo de hecho Algunas puras infinitum Que he agarrado De centros comerciales Y lugares por donde normalmente voy Y todo funciona Con las redes Con las que no funciona muy bien Es con las que tienen Una clave En WPA Me parece que es así Si Con ese tipo de De redes Como es Axel Que dice ahí por ejemplo Protegido con WPA O WPA2 Con esas redes No funciona Pero los que tienen seguridad web Lo más probable Es que si los conecte Entonces amigos Pues con eso Yo me voy despidiendo Espero les haya quedado claro Si no les ha quedado claro algo Dejenme en los comentarios Y con muchísimo gusto Respondo todas sus dudas Como dije La tienen que descargar Ya bien sea por Aptoide O por Blackmar Arfa Porque no se encuentran En la Play Store Pero bueno amigos Con eso me voy despidiendo Espero les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video Pánsela muy Muy bonito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!